Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Con la venia, señor presidente. Bienvenida, señora secretaria, a esta su casa. Y creo que aquí tenemos un problema de visiones. He oído con atención tanto al Partido Nacional como al Partido Revolucionario, vivir de sus recuerdos. Y creo que la visión difiere entre lo que debe ser la política social de un país. La política social de un país debe buscar el prohibir la pobreza. Y eso es lo que nos difiere entre ustedes y nosotros. Para ustedes la pobreza es un tema que debe de existir y el sólo cómo tratarla, de tal manera que hablan de los números que en ese sentido se manejan. De tal manera que critican, y así lo hizo Cedillo la semana pasada, y lo hizo Calderón también la semana pasada en España, y lo hacen varios gobernadores, tanto el de Querétaro como el de Guanajuato, como el de Aguascalientes, el decir que ser populista es muy fácil. De tal manera que el buscar que no existan pobres en un país para ustedes ser populistas, y por lo tanto eso no importa. Estamos dentro de las 15 economías más grandes de este país, de este mundo, perdón, en donde hay más cientos de países en ese sentido. Y no es posible que bajo esa realidad estemos teniendo la cantidad de pobres que tenemos, pero por otro lado también tengamos dentro de los hombres más ricos del mundo. Y eso es lo que está trabajando este gobierno, el tratar de cambiar esa realidad y pasar a un mayor desarrollo. Y este es un tema importante. Por años ustedes tuvieron, y aquí puse nada más los años de Calderón y los años de Peña Nieto, la administración del programa de adulto mayor, que además no era para todos, pero aquellos que lo recibían, como pueden ver, está por abajo de la línea de extrema pobreza. O sea, se le daba a la gente 600 pesos aproximadamente al mes, y con eso no los sacamos de la pobreza. Pero voy a quedárselos, porque así ustedes ven la pobreza. Como una cuestión de mendicidad, como una cuestión de generosidad, como el reunirse un fin de semana para colectar cobijas, llevarse a la gente y no cambiar realidades. Pero fíjense, en 12 años no cambiaron esa realidad. Y este gobierno en cuatro años ha cambiado esa realidad. De tal manera que el primer año sacamos a todos los adultos mayores del medio rural de la pobreza extrema. Y próximo año, con lo que se propone el presupuesto de egresos, vamos a sacar a todos los adultos mayores, así vivan en la zona urbana o en la zona rural, de la pobreza extrema. Y seguramente ustedes no apoyarán ese presupuesto de egresos, pero eso es lo que nos diferencia. El que nosotros buscamos, que la pobreza no se llama el populismo, es un tema de justicia social y en eso está trabajando este gobierno. Pero igual en el tema de los salarios mínimos que tuvimos por muchos años en este país. Tuvimos de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica, sólo nos ganaba Haití en ese sentido. Tanto Honduras daba mejor, El Salvador y Guatemala tenían salarios mínimos más dignos para sus trabajadores. De tal manera que durante Peña Nieto, en los seis años de Peña Nieto, el salario mínimo no daba para salir de la línea de pobreza en este país. Imagínense, en 2017 una hora de trabajo significaban 10 pesos, se le pagaba el salario mínimo a un trabajador. Por eso nos llenamos en todas las esquinas de gente que limpiando vidrios sacaba más de 10 pesos por hora. En 2018, sobre todo en tema electoral, lo aumentaron a 88 pesos, a 11 pesos, aumentaron por día el salario mínimo. Y eso es lo que… De tal manera que en estos años, con el aumento que se ha dado, el salario mínimo está por arriba de la línea de pobreza, se ha duplicado, está casi al doble y el próximo año estará más. No pongo las expectativas del 2023, porque no las conocemos, las conocemos en diciembre, pero estamos dignificando también el salario de todos los trabajadores de este país. Y eso es una política importante que estamos haciendo. Y bueno, vamos viendo los comparativos. En 2020 aquí se discutía y se le reclamaba al presidente López Obrador que no estaba pidiendo deuda para poder combatir la pandemia del COVID, que era una irresponsabilidad, que había que contratar deuda, dársela a los grandes empresarios para que a su vez no tuvieran que despedir a la gente. Bueno, hubo un país que sí les hizo caso en esa política y fue un país gobernado por la derecha, que fue Colombia. Colombia pidió 13 mil 500, 14 mil millones de dólares para atender el COVID, se lo entregó a sus empresarios y estuvo trabajando con base en ello. ¿Qué sucedió después? El dinero que nos prestan tarde o temprano hay que pagarlo. Y para poderlo pagar, el presidente de Colombia, Duque, quiso hacer una reforma fiscal no para que los grandes empresarios la pagaran, sino para que todo el pueblo la pagara. ¿Y qué significó? Grandes protestas en las calles y una gran crisis social que eso provocó. Además de una devaluación del 40 por ciento de su moneda, que en caso con nosotros no ha existido. Esa es la diferencia, tener una política, como dijo nuestra secretaria, una política cercana al pueblo, entendiendo lo que es el pueblo y para toda la ciudadanía de este país. Y esa es la diferencia, señores. Y eso es lo que ha sucedido en Colombia. Y por eso un país en donde la izquierda se había puesto en las montañas, en el aspecto de la guerrilla, por primera vez gana una elección y Colombia se convierte en otro país de izquierda en Latinoamérica por culpa de la visión ciega que se tiene en la derecha de ver a la pobreza como un sentido de administrarla y no de prohibirla. Y es lo que está haciendo este gobierno. Y bueno, en los temas de desigualdad igual, con todo y el COVID, con todo y la crisis, mientras Colombia la desigualdad aumentó, en México con todo y lo que digan del fracaso y lo que ha sucedido ha disminuido. Este país es más igualitario y nos falta todavía mucho por hacer. Por eso, señora secretaria, quiero decirle de corazón, y yo creo que muchos millones de mexicanos así lo dirán, es un honor estar con Obrador. Igualmente, para esa visión de la derecha y de lo que viene en el 24, mientras mantengan esa ceguera, en 2024 el pueblo de México los va a mandar al rancho del señor presidente, pero por el nombre los va a mandar, y yo lo dije ya en Querétaro y aquí lo repito, los va a mandar a la chingada. Muchas gracias.